Mi última canción Escúchalo mamacita Y esta será la última noche Que te recuerdo Venga la música Aunque mucho no les guste De escuadrón al escuadrón Seguimos a sus padres Razalonga A toda madre Un desmadre Presentes Traviesos Malditos primos La raza de Ana Cafeteros Chapaco Loco de los 22 Escuadrón Sondes Brookly Barrio El famoso abuelo Santo Domingo Siempre Razalonga Y será La última noche Brookly Mario La última noche Que te brinda Que te brinda Lo que brinda la Biblia Vamos a enterrar A los demás Que te brinda la Biblia Que te brinda la Biblia Escuadrón Nuestra Mies Son niños Moncos Niños Locos Para Calacas Y el Tigre Guancho Diablo Chirates y pingüinos, Blanco y el Güero, Dumbo, Mopo, Cachorro, Yusa, Güervo, Güero, Raza Longa, Niyesi En el rostro de tu mano, Malditos Primos, Sur 13, Raza Longa, Raza Longa Pero me equivoqué Raza Longa, Malditos Primos Después de tantas noches de amor Nada quedó, solo me quedó Raza Longa Tocale que tocale que tocale que tocale que tocale que el sabor Fue en la iglesia a pedir perdón Mi padre me dijo, incanté Le dije mi madre, Zora Zalonga, Eduardo Rojas, Inunque Marripendo, Chamanca Loca y Cameteros, Yosis, Rabia, Junior, Duro, Jimmy, Ritchie, Chacala y Bucky, Chino, Tyson y Plebe, Descate de Ablito, Pac-Arturna Zalonga, hoy, mañana, siempre Raza Longa, El Prince Boy, El Prince Boy, El New York Raza Longa Un pintor pintó una rosa Pura Raza La abuelita Fabé La abuelita Fabé La abuelita Fabé Y la Jenny Fabé Toda la Fabé Toda la Fabé Toda la Fabé Sí Y será la última noche Sí Que te quiere Tres más tres nueve A los traviesos cafeteros barrio 13 Ahí las mueve Dice El que quiera que lo compruebe Raza loca Yusa Cachorro Cuervo Tris y cabezón Ajay Cachete Noñe del Latoso Santo Domingo A Toyotepa Presente soy Cúpanazo 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 Malditos vos Ilangy El Andy El Fantasma El Chicles El Samurai El Chiquito Un invenso amor Cachorro Hoy te va pa' el chiquito Me equivoqué ¿Cómo dices? Lo que fue ayer Hoy sigo bailando La letra de San Lidero El famoso Charlie Luis Venga para El famoso Beto Godine Venga para La famosa Gateri Pura, buena, era Y será la última noche El famoso Charlie Luis Y era La última noche Te pide Te olvidaré Te Más feliz que tú Y no No podrás No podrás Para Juanilo Y las chicas En los ojos bonitos Salvador y México Te olvidaré En el de cosas a cosas De tu alma Siempre tomando Cosión de comanas Un invento Un invento Un invento El famoso Charlie Ruiz El famoso Charlie Ruiz El famoso Charlie Ruiz El famoso Charlie Ruiz Anquito ¡Gracias!